Empezando con excelentes noticias del arácnido más querido en cines, está con altas posibilidades de tener una cuarta entrega. Si, las noticias son así de positivas, la información que emiten fuentes cercanas indican que el mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dijo que trabajaban junto a Sony la nueva aparición del hombre araña. En una reseña de la revista CQ de México, citan declaraciones del presidente de Marvel Studios, en las que se asegura que ya tienen la historia por la que se desarrollarán las aventuras del trepa paredes para el 2024, pero como en Marvel desarrollan tantos proyectos en conjunto, es posible que se mueva para el 2025. Lo cierto es que la cuarta entrega del arácnido que hacen Sony y Marvel Studios no debería pasar de esas fechas reveladas. Por otro lado, referente a la siguiente entrega del Capitán América, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan Marvel en todas sus nuevas producciones son los spoilers. La compañía se vuelca para evitar que se filtren detalles durante el rodaje y el actor Anthony Mackie que da vida a Sam Wilson, el nuevo Capitán América del UCM, ha revelado cuál es el secreto de la casa de las ideas indicando lo siguiente. He recibido el guión de Capitán América, New World Order. Todavía no lo he leído, todavía no lo he abierto, declaró Mackie. Esto nos indica que propiamente se han tomado mucho cuidado en revelar guiones para sus actores, impidiendo que se filtren a otras vías, ya que los comentarios de Mackie se unen a lo que relató anteriormente Greg Goldstein, quien desveló que no pudo revelar nada a su entorno sobre su cameo en Thor, Love and Thunder. No podía contárselo a nadie, no podía decirle nada a mi familia, no le dije nada a nadie, declaró en The Late Show with Stephen Colbert. Así que ahora será un poco más difícil obtener información sobre todo de los proyectos de la casa de las ideas. En otras noticias, para todos aquellos amantes de la Tierra Media y las historias escritas por R.R. Tolkien, será el próximo mes de abril que podrán revivir las aventuras de Frodo, Sam y Aragon en la pantalla grande. Se ha dado a conocer que se relanzará en el cine la tercera parte El Retorno del Rey el próximo 13 de abril en pantallas de Estados Unidos. Esto con motivo de los 20 años que este 2023 cumple la película de haber llegado a las carteleras. Se desconoce cuándo llegará el film a las carteleras de Latinoamérica. Sin embargo, hace unos días Warner Bros. y New Line anunciaron que se preparan para nuevos proyectos del Señor de los Anillos. Pero ahora para celebrar las dos décadas de que la tercera parte de la trilogía original llegó a las salas de cine, se estrenará este film que se hizo alrededor a 11 premios Oscar. La película se relanzará en su versión extendida. Recientemente se anunció que Warner y New Line estaban trabajando en diversos proyectos ambientados en la Tierra Media, algo que algunos especialistas han considerado que es un gran riesgo. Esto en gran parte debido a la gran aceptación de la trilogía original ha mantenido a lo largo de los años. Además, las recientes producciones basadas en este universo han tenido una recepción tibia. El lanzamiento de la trilogía del Hobbit tuvo una respuesta dividida del público y la audiencia. Por su parte, Los Anillos de Poder, una serie no relacionada con las películas de Jackson y ambientada antes de los eventos de las novelas, ha sido un éxito para Prime Video. Sin embargo, no está a la altura de los films originales, lo que debemos esperar cómo van a desarrollar estos futuros productos. En noticias de DC Comics, aparentemente para el nuevo universo construido por James Gunn, tendremos la presencia de tres viejos conocidos. Empezando por Joeman Gianello, el cual continuará aparentemente en su rol de Dexter, siendo el guardaespaldas de la propia Amanda Waller, y su retorno del papel lo haría para la serie de la líder de Argus, y sin lugar a duda estaría muy apropiado para el desarrollo de Slade Wilson. Por otro lado, el director David Iyer ha conversado con James Gunn referente a su corte de director, en lo cual Iyer ha destacado que James Gunn tiene derecho a mostrar su universo, y que su Suicide Squad no está muerto, ya que existe una alta posibilidad de ser mostrado el Iyer Cup, pero posiblemente como un Elseworld a mediano plazo. Y finalmente tendremos aparentemente a Ben Affleck dirigiendo la siguiente película del Caballero Oscuro, denominada Batman The Break and Ball. Recordemos que este ha sido uno de los deseos del actor y director desde hace ya tiempo atrás, y ahora que él saldrá de la continuidad de este universo, es una buena oportunidad de que dirija al personaje con el cual se lo vincula en los últimos años. Ojalá JLo lo deje respirar en esas fechas y así el buen Affleck se pueda concentrar para la película. Y bueno amigos eso ha sido todo por esta semana, no olviden seguir al buen Oli en sus redes de Facebook, Instagram y Tik Tok, y si eres nuevo por estas tierras de YouTube, no dudes en suscribirte. ¡Nos vidrios!